Me encuentro acá en el Hospital Benjamín Bloom, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Te saluda Jason Galvez. Quiero compartirte una muy buena noticia que tengo preparado para todos ustedes en esta oportunidad. Así que vamos a hacer la pausa y les digo de qué se trata. En esta oportunidad me encuentro dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Benjamín Bloom, acá en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que en esta oportunidad tengo el honor de estar acá acompañado con parte del personal y el señor director del hospital. En esta oportunidad el señor director, unos donantes de manera anónima quisieron a bien hacer una entrega simbólica significativa de ayuda a un aporte económico para aquellas personas que se necesitan de algún medicamento extra y que se pueda cubrir a través de este donativo. Así que vamos a esperar unas palabritas breves de acá del director. Señor director, ¿qué en este momento es a bien que se puedan los amigos que van a ver este video, que puedan aportar al hospital? Bueno, el hospital tiene muchas necesidades, pero específicamente tal vez medicamentos que son caros y difíciles de conseguir, como la inmunoglobulina, que es un medicamento para contener las infecciones autoinmunes. Esto es con lo que se está dando del fenómeno del Zika, ¿verdad? No necesariamente. El Guillain-Barré es endémico en este país. Todos los años se da. Ahora, pues, ha combinado con Zika, pero no es que nosotros tengamos casos de Guillain-Barré por Zika. Ok. Aparte de eso, abajo de este video, muchas gracias por las palabras, van a encontrar el número de cuenta para cualquier persona que quiera hacer un donativo específicamente. Específicamente, pueden consultarlo en la descripción de este video que vamos a compartir. Y no olviden también tener más información en la página oficial de lo que es el hospital. Licenciado, ¿cuál es la dirección de la página web del Hospital Benjamín Blum? www.hospitalblum.gov.sv Ok. ¿Algún correo electrónico que se pueda tener? Solamente a través de la página y está nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Bueno, y desde aquí, muchas gracias. Desde acá, desde la dirección del Hospital Benjamín Blum, se despide Jason Galvez. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias.